Leiva, el canciller del mal, por Álvaro Ramírez González. Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica del Estado, fue la piedra en el zapato del canciller Álvaro Leiva. Leiva ha dejado una impronta de mal manejo en la cancillería. La improvisación, el nombramiento de cónsules embajadores que no cumplen los requisitos, el ausentismo, el desorden y el maltrato laboral cierran el perfil gerencial del canciller de Petro. La elaboración de los pasaportes fue el detonante de esta crisis que terminó con la renuncia de la doctora Zamora, después de los gritos y maltratos del canciller. La posición de Petro de no adjudicar una licitación a un proponente único podía ser sana. Pero en este caso no es así, porque los requisitos técnicos tan específicos y altos para asumir esta gran responsabilidad no los cumplió sino Thomas Greganzone, que fue dicho sea de paso es quien tuvo ese contrato desde hace muchos años hasta hace pocos meses y se debió acordar con ellos unos meses adicionales de fabricación de pasaportes mientras se resolvía este chacharón. La licitación vale 600 mil millones de pesos, 150 millones de dólares. Leiva ordenó arbitrariamente suspender el proceso donde solo Thomas Greganzone era el proponente. Tiene que quedar claro que esa firma adquirió unos derechos millonarios, 120 mil millones, por haber calificado, cumplido todos los requisitos y tener sin competidor ganada la licitación. La arbitraria decisión del canciller de suspender la licitación ya en trámite y no adjudicar le quita la firma sin duda legal unos derechos adquiridos millonarios. Thomas Greganzone le planteó a la cancillería una conciliación para no suspender la licitación, no normalizar el proceso y no presentar su justa demanda porque le arrebataron sus derechos. Al comité en la cancillería le pareció muy razonable y allí fue la ira y los gritos del canciller Leiva contra la doctora Zamora que les advirtió que la demanda que presentaría la firma la perdería al estado colombiano sin lugar a dudas y representaría un detrimento patrimonial de 120 mil millones de pesos. Que me notifiquen en la tumba cuando perdamos la demanda, gritó Leiva furioso, arrogante, irresponsable, pues resulta que su hijo Jorge Leiva fue visto recientemente en París con otro funcionario de la cancillería visitando otra empresa de amigos suyos interesados en participar en una nueva licitación. ¿Qué tiene que estar haciendo el hijo el canciller tramitando negocios de la cancillería? ¿Suena un negocio con magnífica mordida? Huele a podrido. Así lo han interpretado medios como Caracol, La W y Blue Radio y Semana, entre otros. Este escándalo muy sonado complica y tira por el suelo cualquier negocio en trámite y ese parece que fue el motivo de la explosión de ira del canciller. ¡Qué vergüenza! Sobremesa 1, Álvaro Leiva. La Contraloría acaba de negar el estado de emergencia que invocó la cancillería para hacerle una compra directa a Tomás Grecanzón de pasaportes para no suspender el servicio. Fue una crisis artificial creada desde la cancillería al decretar de cierta una licitación que no tenía por qué ser. Ahí tiene Leiva otro chicharrón que le va a dar serios dolores de cabeza. Nos va a dejar muy pronto sin pasaportes a los colombianos y una acción penal para Leiva. Por abusivo. Sobremesa 2, Álvaro Leiva me genera una gran desconfianza. Hace algunos años no fue capaz de explicar una gruesa suma de ingresos a sus cuentas procedentes de la mafia. Incapaz de justificar esa suma, Leiva no enfrentó la justicia colombiana y se fue huyendo para Costa Rica por muchos años. No sé cómo pudo finalmente regresar a Colombia, pero todo eso fue muy oscuro. Ese es el canciller de Petro.